La noche se acaba de abajo y yo loco de terminar contigo No es la vía, yo quiero darte castigo Voy a mí, hoy te consigo ¿Qué más pasará? Ya vi tu foto en Insta que ahora estás Por Marbella Una como tú quiero tengo testigo Llevo rato buscando y no la consigo Ahora que te tengo de frente te digo Que yo contigo quiero algo más que amigo Mami en verdad me la suda Pero sé que tú ya tienes a tu suba Que te compras botella y te llevan el bote Pero imposible lo presumas Y no quiero mariña Te quiero comer eso abajo que te sabe a piña Tú eres mi niña Te entro como los kilos alcanza en la línea Que te ven y dicen, wow, todos están tirados Pero saben que ese cuerpo está blindado Y ese culo reservado Te voy a mí, hoy te voy a dar lo que nunca te han dado Tú tienes todo tu juego con mi billete moral Porque nos vamos y nos perdemos Nos encontramos y nos comemos Sabemos que los dos queremos Así que mami dale sin freno Que más, parceras Ya vi tu foto en insta que ahora estás Por Marbella Una como tú quiero tengo testigo Llevo rato buscando y no la consigo Ahora que te tengo de frente te digo Que yo contigo quiero algo más que amigo Paso por ti después de las nueve Pa' ver la TV y ponerte al revés Juguetona, punta, me arrebede Después de que te vede quiero que te quedes De vez en cuando Tú me pichabas pero me seguías pensando Si tu cama hablar hasta ahora estaría hablando Te corrí como un Ferrari pero yo estoy que te helando De noche tú eres la estrella Aprovecha que no es Marbella Le tapamos otra botella Si no voy bebé tú le llegas Estamos un verano pero abajo hago que llueva Si quieres regresar el contrato me lo renueva Ella quiere un TVT, me pide que le dé Gastamos todos los cheques pagando en el hotel Don Peri de Rosé, una nota que ni sé Mami que chimba la pase Fantástica de Louis Vuitton, Ferragamo Versace A 200 por la city me pide que la cache Chicla, Rolex, primera clase Pero soy yo quien se lo hace ¿Qué más, parceras? Ya vi tu foto en Instacabra Estás por Marbella Una como tú quiero tengo testigo Llevo rato buscando y no la consigo Ahora que te tengo de frente te digo Que yo contigo quiero algo más que amigo A ella le gusta esto Gucci Las maletas todas Emilio Tucci Fuimos al poblado a comer sushi Soy su Tamagotchi Madurini que el maestro Rochi Me saben mejor que cualquier monchi Y yo creía que todas las princesas estaban en los cuentos Soñando contigo me despierto Yo sé que el futuro ahora es incierto No soy J-Bo pero lo hicimos al cubierto La gente sabe que hay perversa y le gusta tu lear Todos los días quiere ver ya quear Chingando yo te doy un 10 Tú eres una diosa entre cuatro paredes La noche se acaba y yo loco de terminar contigo No es la vía yo quiero darte castigo Voy a mí hoy te consigo ¿Qué más, parceras? Ya vi tu foto ni saca, ahora estás por Marbella Una como tú quiero tengo testigo Llevo rato buscando y no la consigo Ahora que te tengo de frente te digo Que yo contigo quiero algo más que a mí, oh Papá, yeah, yeah Sengel Mike Marino Nosotros somos La magia De la 1-998 Haceta mágica, baby But I'm Mike Marino De la 1-998 Gracias por ver el video.